Segunda semana de mis clases de francés y... ¿qué les puedo decir? De las mejores cosas que me han pasado en la vida, haber estudiado primero inglés y después francés. Es una jornada súper intensiva. Es de 8 y 20 de la mañana a 3 y 40 de la tarde, de lunes a viernes. O sea que o aprendes o aprendes, pero entonces la dificultad que estoy teniendo es que no tengo tiempo para nada más. Je m'appelle Andrea. J'aime le francés porque le francés me permite experimentar una vida completa en Quebec con mi familia. ¡Salud! Una nueva biblioteca que visitamos es gigante y, por supuesto, yo ya fui a buscar libros en español y encontraba cosas chéveres. Yo quiero chéveres. Yo quiero decir. Yo quiero mamá. Yo quiero escribir mamá. Yo quiero escribir. Ok, me voy porque ya me llamaron a que ayude a pintar. Y así nuestro invierno estuvo lleno de libros, clases de francés y actividades presenciales con mi proyecto Los Libros de Andy. Y lo que menos se nos cruzó por la cabeza era la gran noticia que recibiríamos durante primavera. Como algunos de ustedes saben, aunque en nuestra casa no se prohíban las pantallas como tal, Terra tiene cero idea de lo que significa agarrar un celular para jugar. Con todo y eso, empezamos a descubrir videos y fotos hechos por ella durante esta primavera. Además de esto, Los Libros de Andy estuvieron en otros eventos, lo cual a mí me hizo muy feliz. Y entonces llegó la noticia más inesperada. Estoy en positivo. ¿Está bien? ¡Sí! No, no estoy en negativo, estoy en positivo. ¡Qué bien! Y para quienes han estado aquí desde siempre, sabrán que esta, la forma natural, la forma sin ayuda, no era la que pensábamos que iba a funcionar algún día. Pero esta historia merece un video completo para ser contada. ¡¿Estás bien! ¡¿Estás bien! ¡Gracias! ¡Qué me imaginas de toda la cuestión! ¡Esta es un soso seco de limón! ¡Vamos a ir a Argentina! ¿Quieres ir a Argentina? ¡Sí! ¡Lo estoy bien! ¿De qué era Argentina? Sí, yo también quiero ir a Argentina. ¿Por qué hay que ir acá a Argentina? ¿Quieres ir a Argentina? Mamá, queremos ir a Argentina. Vamos. ¿Ahora? Ten, papá, ten. Gracias. Y ten, mamá. Gracias. Lo que va de este año ha sido increíblemente inesperado. Hemos conocido nuevas personas, hemos visitado nuevos lugares, nos hemos aventurado a nuevos retos. Estamos muy agradecidos de estar donde estamos. El cambio de Ontario a Quebec nos ha hecho bien. Yo diría que bastante bien. También hay cosas como esta que siguen igual que antes. ¿Qué hacen a Tavi? Están yendo. ¡Mueve, son es rai! ¡Sale, son es rai! ¡Oh, yeah! ¡Mueve, son es rai! ¡Allá! ¿Tú qué crees que es? ¿Tú qué crees que es? Niño. No. ¿Es niña? Niña. ¡Woo! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! Y así le decimos adiós a un verano que nos regaló momentos lindos con nuestra familia, nuestros amigos y amigas. Esta semana, en mi cuenta de Instagram, les compartiré el nombre de nuestra hija, así que no se lo pueden perder. También fotos de los últimos meses con panza. Nos vemos la próxima vez que nos vayamos a ver. Gracias por seguir aquí con nosotros y que comience el otoño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!